¡Ay! 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Añadme eso! Mira, me hace lleno de crema solar. Venga, que te vean. Una, dos y tres. ¡Ay! 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 ¡Qué se pone celosa! Esas son las cosas de Sakur. A Sakur no le gusta compartir mimos. Sakur es hija única. Es un poco amiga de... Carlota y de Anita, pero no quiere más. A nadie más en su vida. Sakur, ven. Ya que me has llenado de agua y de todo, ya vienes y me terminas de llenar. Oye, no me muerdas. Oye, no me muerdas. No se muerde. No se muerde. No se muerde. No se muerde. A ver. ¡Ay! 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 ¡Qué trasto es esta cerdita! ¡Ay! ¡Qué trasto es esta cerdita! ¡Ay! ¡Qué trasto! A ver. ¡Oyo! ¡Oyo! Mira, que te vean. ¿Vien? ¿Vien? ¡Vien! 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 ¡Saku! ¡Sakura! ¡Saku! ¡Saku! ¡Sakura! ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? ¿Y alguien quieres tú? ¿Te gusta mi pelo? ¿Te gusta mi pelo? Oye, no, 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 no. Oye, 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 oye. ¿Quién te quiere a mi, oye oye? Gracias.